¿Qué pasa con la precandidata presidencial del Frente Amplio? Seguimos conversando con la precandidata presidencial del Frente Amplio, la ingeniera Carolina Cose. Lo hemos planteado aquí a varios precandidatos. El tema de los debates, que inclusive el diputado Fernando Amado propone que los debates sean obligatorios por ley, pero el tema es cuándo, o sea, debatir a nivel de... en este momento que hay elecciones internas, debatir a partir del 30 de junio, cuando ya estén definidos los candidatos únicos por partido de cara a la elección nacional de octubre, debatir en una segunda vuelta electoral o balotage. ¿Usted qué opina de los debates, ingeniera? Porque ya Larrañaga propuso debatir con usted, dijo el Frente Amplio tiene un problema enorme, ha tenido 15 años de bonanza, de resultados, de posibilidades económicas, de contexto regional favorable, viento de cola y los resultados que exhibe no son acordes a esa bondad o a esa bonanza. Y usted dijo, primero que se organicen o que se pongan de acuerdo dentro de su partido. Eso fue lo que dijo usted. Más allá de esa cuestión que parecería de segundo orden, ¿por qué no debatir igual? A la gente le interesa escuchar lo que dice Cose en materia de educación, de vivienda, de salud, de seguridad, de empleo. Y también le interesa lo que puede decir Larrañaga. ¿Por qué anteponen esas excusas para evitar un debate que siempre va a ser enriquecedor para la gente? Bueno, mire, yo en general en mi vida no soy de andar evitando las cosas. Lo que sucede es que me parece, lo que es importante es el debate entre proyectos, no entre personas. Bueno, pero usted defiende el proyecto del Frente Amplio y Larrañaga defenderá el proyecto del Partido Nacional. Por eso. Yo creo que es importante o que puede aportar o que es interesante discutir alrededor de proyectos. El Frente Amplio tiene un proyecto, tiene un programa único, los demás partidos no. No sé qué pasará después de las internas, cómo acomodarán eso y ahí se verá. Ahora, la gente no está esperando un debate para participar. Yo voy a comités, voy a sedes centrales del Frente Amplio, se llena de gente y cuando empezamos a hablar de las propuestas concretas que yo he planteado para todos los temas, para trabajo, para salud, para educación, para el medio ambiente, la gente participa activamente. Yo pido que hagan preguntas después que haga una exposición, la gente hace preguntas, participa, da ideas. Yo creo que está habiendo, por lo menos en mi campaña, una participación importante de la gente y una reflexión, un avance, que es lo bueno de una campaña electoral, que la gente haga oír su voz, que sienta que puede y que además se prepare para construir su tiempo, ¿verdad? Su propia época. Ya veremos. ¿No está de acuerdo con los debates? No, no es que no esté de acuerdo. Creo que tienen que ser entre proyectos y si son útiles para que crezca en algo el aporte al tema. Veremos después. Sería más afín, a partir del 30 de junio, entre ya los candidatos únicos definidos, No, es que no es un tema entre personas. Es un tema entre proyectos. Nosotros tenemos un proyecto. Pero ahora se lo vuelve a decir, Inía, por eso... Nosotros no sé si lo tienen. Bueno, el Partido Nacional va a tener un candidato único. O sea, llevarán adelante un programa de gobierno con los matices, igual que en el Frente Amplio, porque tienen un programa único, pero hay cuatro precandidatos. Si no, tendrían candidato único. No, porque nosotros tenemos un programa único que nos da bases programáticas. ¿Y por qué cuatro precandidatos? Porque cada uno de nosotros tiene su impronta, su trayectoria. Yo creo que es bueno que seamos cuatro candidatos. Creo que estamos haciendo una campaña... No tenemos ningún problema en sentarnos a hablar de cualquier tema, en aparecer juntos en la foto y en darnos un abrazo, porque creo que estamos haciendo una campaña realmente constructiva para el Frente Amplio y para la democracia. Realmente. Entonces, nosotros tenemos nuestro proyecto. Los demás tendrán que construir el suyo porque por ahora no me queda muy claro cuál es. Después del 30 de junio podría haber un debate. ¿Usted aceptaría? Yo no me niego a eso. Veremos. No en la interna. A nivel interno, por ejemplo, yo le planteaba a la ingeniera Cose, de repente un debate entre precandidatos Frente Amplistas me dijo de ninguna manera. No, no me parece entre los compañeros Frente Amplistas debatir públicamente porque en el Frente Amplio tenemos los ámbitos para resolver matices, diferencias. Claro, yo no planteo un debate para resolver matices, diferencias, simplemente para exponer un programa o una forma de llevar adelante un programa con los matices de cada candidato. Porque creo que sumamos más cada uno expresando sus propuestas o sus ideas. Yo creo que sumamos mucho más. De hecho, lo hemos conversado así. Sumamos más. Mientras yo estoy acá, mis otros tres compañeros están en otros tres lugares. Multiplican. Estamos multiplicando. Multiplican los panes. Multiplicamos los panes, sí, señor. ¿Qué opina del contrato con UPM, Cose? Bueno, ahora que no soy ministra, debo decir que fue una negociación larga, larga, difícil, dura, donde trabajamos muy juntos en el gobierno y que, bueno, finalmente salió un contrato que está publicado desde el día que salió en la página web de Presidencia y que, bueno, yo a mí me parece que hemos logrado que eso ha seguido avanzando, ¿verdad? Los hitos se han seguido. Como precandidata participé en lo que fue el lanzamiento del programa de generación de proveedores nacionales para UPM que se hizo en la Sala IDEA de Antela hace un mes y se llenó de empresas y de empresarios y de empresarias. Es un programa que va a tratar, a ayudar a las empresas nacionales a que se capaciten y cambien temas para adherir a estándares para que puedan ser proveedores de UPM, ¿verdad? Para que puedan competir y ojalá que ganen. Entonces, yo creo que esas cosas que se lograron en la negociación nunca antes se habían logrado. Lograr que en el contrato la empresa ponga un millón de dólares durante 20 años para generar un centro tecnológico forestal madera en el centro del país es acercar tecnología y ciencia a donde va a estar la producción para multiplicar eso en otras cosas, ¿no? Nosotros tenemos que avanzar mucho, por ejemplo, en el procesamiento mecánico de la madera. Hoy hablábamos de vivienda. Eso requiere investigación científica y tecnológica. Y bueno, gracias a la negociación con UPM vamos a tener un centro forestal madera ahí en el centro del país. ¿Qué le dice usted a esa gente que dice que hizo un contrato leonino que Uruguay entregó el recurso natural agua que es muy demandante para el eucaliptus de donde se saca la pasta de celulosa, el tema de la construcción de la vía, el tema de legislaciones laborales, una cantidad de cosas que se pinta como que, bueno, Uruguay le vendió el alma al diablo, poco menos. ¿Qué le dice usted? ¿Usted que estuvo por dentro, digo, para llevar tranquilidad o no? Sí. Bueno, no es así porque las plantaciones de eucaliptus son una política nacional que está desde el año 80 y pico largo, no me acuerdo. Sí, la ley de forestación creo que del gobierno blanco de la calle, ¿no? No, posterior, sí, tenés razón. Entonces, esa política forestal está, los árboles están y lo que se hizo acá fue, frente a una propuesta de una empresa, de una inversión enorme, en un lugar que me parece importante para el país, para generar puestos de trabajo, el centro del Uruguay, negociar con mucha fuerza, con mucha profesionalidad. Nosotros, la empresa nos planteó grupos separados de negociación, nosotros juntamos todos los grupos, los temas económicos en un solo grupo, negociamos juntos y conseguimos las mejores condiciones. No hicimos concesiones, hicimos una buena negociación. Todo lo que tiene que hacer Uruguay para ver si UPM decide instalarse, ¿no estamos comprometiendo recursos desde todo punto de vista por las dudas? El tren hay que hacerlo sí o sí. Hace años que venimos hablando de reforzar el tren. Bueno, aquí hay una oportunidad. Pero si no se instala UPM, ¿va a servir para transportes pasajeros o de carga de los productores del interior del Uruguay? Y si se instala también. No es un tren que va a ser usado solo por UPM. No va a ser exclusivo de UPM. No. No, no. Le quiero preguntar por otros temas, porque ya tenemos que empezar a redondear la entrevista. ¿Qué opina de las propuestas? Digo, más allá de la opinión que me dé, que ya la he escuchado en algún medio, pero ¿es viable crear 100.000 puestos de trabajo? El Frente Amplio creó 300.000, ¿no? Y se perdieron 50, 60.000 en los últimos tiempos, pero hubo una generación de 300.000 puestos de trabajo. ¿Por qué no se pueden crear 100.000? Sin embargo, se ha cuestionado mucho la propuesta Sartori como que, ah, como que es soplar y hacer botellas. A mí me parece que encarar una campaña de propuestas es encarar una campaña seria y me parece que no es serio andar jugando con los numeritos. La gente quiere saber cómo lo vamos a hacer, como me preguntabas tú. Y mis propuestas son cómo vamos a hacer para generar más trabajo, para generar trabajo de futuro y para darle elementos a los que no los tienen para adecuarse al futuro, para transformarse. Yo he propuesto promover la obra pública, he propuesto cómo promoverla para no afectar el déficit fiscal, he propuesto qué campaña de reconversión laboral hay que llevar adelante y qué medidas hay que llevar para aprovechar lo que hemos generado para generar trabajo de futuro en el interior del país. Las propuestas... La gente es inteligente. La gente escucha las propuestas, hace preguntas, reflexiona. El voto es un tema íntimo, es un tema que llama a la reflexión. Así que hay que respetar a las personas. Eso es lo que creo. Siempre, porque ahora le iba a preguntar por la propuesta de otro precandidato de ahorrar 900 millones de dólares en un año, que dice de dónde hay para recortar. Dice, porque yo recorto en gestión en el Estado, en cargos, pli, pli, pli. O sea, como que explican el cómo lo van a hacer. Pero más allá de las propuestas, siempre terminamos cayendo en eso, bueno, porque la inflación es enorme, porque tenemos un déficit enorme, porque tenemos una deuda enorme. ¿Cómo se hace parar? Porque tenemos un gasto excesivo, ¿no? Se gasta mucho dinero en el Estado uruguayo. ¿Usted qué opina? ¿Sí o no? Mirá, hay que entender el gasto público. Entre el 50 y el 70% del gasto público es seguridad, educación y salud. Se demandan servicios y no se quiere que se gaste. Entonces, digamos, a mí me parece que siempre se puede mejorar. Yo formé parte de este gobierno y aprendí muchas cosas. Una de las cosas que aprendí es que para mejorar el gasto es muy difícil que una medida te lo mejore. Porque las realidades de las distintas reparticiones del Estado son distintas. Una medida ayuda en algo y perjudica en otras áreas. Entonces, hay que ir lugar por lugar viendo en qué se puede mejorar y ahí, yo creo que... ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar. Trabajando mucho más, consolidando los datos del Estado, digitalizando mucho más la gestión, que nos va a permitir ver rápidamente qué trámites se pueden cortar, por ejemplo. A mí me parece que eso empareja condiciones entre el interior y Montevideo. Porque que yo tenga que venir, que ir a Montevideo para hacer un trámite es desigual. Si yo consolido los datos del Estado y avanzo mucho más en la digitalización, entonces cualquiera puede hacer un trámite desde cualquier lugar del Uruguay sin necesidad de moverse. Eso, por ejemplo, es una medida... De ahorro. De ahorro importante. ¿Qué propone para Maldonado? Maldonado es un departamento muy importante en muchos aspectos, ¿verdad? El turismo también está en la universidad. Creo que tiene grandes oportunidades. Tiene un lugar en lo que son trabajos del futuro. Y también el turismo, que se ha desempeñado también en Uruguay, se ha desempeñado también en lo que es promoción y demás. Creo que hay que darle una segunda mirada y aprovechar algunas condiciones que tenemos para darle más potencia. Por ejemplo, yo hablo de promoción de obra pública para generar trabajo, pero también entiendo que para el turismo desestacionalizado se precisa más infraestructura. Entonces, ahí vamos a tener que poner una segunda mirada y capaz que Maldonado es un buen comienzo. Bueno, nos deja contentos de que, bueno, miran a Maldonado como un departamento que tiene su propia identidad, su idiosincrasia, porque hay veces que sentimos como que Maldonado es el mascarón de prueba del turismo, Maldonado es un departamento que genera un montón de divisas, un montón de cosas, pero por otro lado, como que Maldonado queda en el bolsón del interior a veces. No, todos los departamentos son distintos, todas las realidades son distintas. También en Maldonado yo como ministra trabajé mucho, tenemos referentes, hablo como si todavía fuera la ministra, tenemos referentes regionales y que trabajan mucho en Maldonado con la gente de la gastronomía, hicimos una muy buena experiencia junto con los productos locales como el aceite de oliva y demás. Hay una cámara de diseño regional este con la que trabajamos mucho, hay una parte audiovisual en el este, con el que también hemos trabajado mucho y esas son potencialidades de desarrollo de nuevos trabajos de Maldonado que están ahí, que para mí van a seguir, son una promesa importante. Muy bien, y aquí en Maldonado, bueno, aquí hay alguien que está acompañando a la precandidata, la ingeniera Carolina Cose, estamos hablando de Eduardo Antonini, estamos hablando de Joaquín Garlo, ediles de la Junta Departamental de Maldonado. Hoy tiene una actividad, en una lista que la acompaña, cuéntenos un poquito de la estructura, ya para ir cerrando la nota, la estructura que tiene aquí en Maldonado, quién la acompaña, qué comités tienen. Bueno, yo siento que tenemos todos los comités del Frente Amplio para empezar. Hoy es el lanzamiento de la lista 13.03, que también me acompaña, es en Dodera y... Dodera y... Eituza y Go, Dodera y Florida. Eituza y Go, a las 5 de la tarde, y después a las 7 y media de la tarde, tengo una actividad pública en el Comité Mondelo en Piriápolis, que bueno, también creo que va a ser muy importante, y también voy a visitar el Hemocentro, y bueno, voy a andar por todos lados. Tiene una agenda nutrida aquí en Maldonado. Nunca la había podido entrevistar como presidenta de Antel, más allá de que estuvo en Maldonado, nunca la había podido entrevistar como ministra, más allá de que estuvo en Maldonado. Hoy, que es precandidata, tenemos la chance de conversar con usted, de hacerle un montón de preguntas, ya más despojada de esa responsabilidad de la función de gobierno, que ocupó hasta enero de este año como ministra. Así que bueno, ha sido un placer para nosotros recibirla, y ojalá la podamos ver otra vez, no sé si de aquí a la interna, capaz que en alguna otra visita que haga el departamento podemos seguir charlando. Sí, sin lugar a dudas, porque la verdad que estoy recorriendo varias veces el Uruguay. Muy bien, será hasta pronto. Gracias. Que pase muy bien. Señoras y señores, vamos con el móvil de la mañana del 11. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Marce. Nosotros nos vinimos hasta el Cante Grill, el Country Club, porque estamos con el señor Cacho Bertiz. Viene una obra fascinante, más de 45 años en cartel, es la lección de anatomía. Y bueno, la verdad que estamos felices de que venga esta obra acá, y lo que llama la atención poderosamente es como que no te la podés perder, porque 45 años en cartel es un tema bien interesante. Es impresionante. Es impresionante. Bueno, gracias, Marcela, gracias. Gracias a Marcelo allá en el estudio, a la gente del estudio, a la teleudiencia, gracias por recibirme como siempre. Sí, la lección de anatomía es una obra, primero que nada, es una lección de vida. Es una obra que Carlos Matus, el autor, es una obra argentina, primero que nada, Carlos Matus, el autor, la escribió hace 71 años, y hace 72, en el 72, se estrenó en Buenos Aires. Y de ahí en más, fue una obra escrita para hacer una temporada de teatro como es normal, común y corriente, pero por la reacción del público ante la obra, bueno, se extendió por primera vez durante 36 años de corrido. Y bueno, y después, en el 2015, Matus llama casting, de nuevo, se presentan 1200 actores argentinos en el Teatro Empire de Buenos Aires, y selecciona dos elencos. En el 2016, en pleno ensayo, Matus fallece y continúa dirigiendo la obra Antonio Leiva, que es el primer actor que tuvo la lección de anatomía. Más allá que, en las primeras épocas de la lección, pasaron monstruos del teatro argentino, como Darín, como Carlitos Andrés Calvo, mucha gente, Daniel Faneo, mucha gente pasó por la lección de anatomía. Y bueno, sigue Antonio Leiva, dirigiendo la obra, y se reestrena en el 2017 en Buenos Aires, con un éxito brutal, y ahora la tenemos acá en Uruguay. No la podemos perder, ahora que está en Uruguay. No, no, no. La lección de anatomía es, el éxito de la lección es una cosa muy difícil de explicar, porque es una obra que, el ejemplo que yo doy, capaz que un poco tosco, es como que el público se siente en la butaca de un teatro, y se vea reflejado en estos siete actores que están en escena. ¿Siete actores en escena? Son siete, son cuatro varones y tres mujeres. Al principio aparecen todos desnudos, ¿no? Que significa el nacimiento del ser humano. A continuación, enseguida se visten y siguen con los nueve cuadros de la obra. Pero es eso, es sentarse en la butaca de un teatro y ver lo que somos como seres humanos, cómo vivimos en la sociedad, cómo nos comportamos en la sociedad, y de ahí la gente después puede sacar su propio, claro, su conclusión de cómo es su vida, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal. Es una obra que te trabaja mucho la cabeza, ¿no? Y te puede ayudar para cambiar un poco tu encargo de la vida. Y bueno, y lo que te decía, arrancamos el miércoles, este miércoles ocho, en el Teatro del Anglo, en Montevideo. Seguimos en San Carlos, en el Teatro Unión, ese teatro que quedó preciosísimo, preciosísimo. ¿Cuándo es en San Carlos? En San Carlos el jueves 9, este próximo jueves 9, de San Carlos nos vamos a Minas, al Teatro La Valleja de Minas, y cerramos la primera etapa de la gira en el teatro, en el Cine Teatro Municipal de la ciudad de 33. En todos los lugares, las entradas están a la venta, en San Carlos están a la venta en Salón Puntos, allí en 18 y Curbelo, frente a la comisaría, y también en Secretaría del mismo teatro. Y en cada localidad, en el teatro de la ciudad. ¿A qué hora este jueves? Este jueves a las 21 horas comienza la función, 21 horas puntual. ¿Cuánto demora? Y se va casi dos horas, es una hora cincuenta prácticamente, es prohibida para menores de 18 años, eso hay que tenerlo en cuenta, pero yo le recomiendo al público que vaya, va a ver una obra que le va a cambiar un poco la cabeza, es una cosa que no estamos muy acostumbrados a ver, aunque hace 30 años atrás, o 28 años atrás, hicimos gira con esta misma obra acá en todo Uruguay, y acá en Maldonado, fue impresionante, se hizo en el viejo cineplaza de Maldonado, y fue impresionante la cantidad de gente, las colas para ver este espectáculo, fue impresionante. Lo mismo pasó en el Teatro Unión de San Carlos, que también estuvimos allí con la lección de anatomía, hace 30 añitos, y bueno, la recomiendo a la gente que no se pierda de ver este espectáculo, que es impresionante. ¿Este elenco de dónde es? Son argentinos. Son argentinos. Sí, 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 el elenco es argentino. Bueno, la verdad que es fascinante, con todo lo que nos cuenta Cacho, dan ganas de ir a ver la lección de anatomía, este jueves, próximo jueves, en el Teatro de San Carlos, a las 21 horas, las entradas están a la venta, muchísimas gracias. No, gracias a ti, y bueno, quedan dos invitaciones para el público de la mañana del 11, que las tiene allí, Marcelo y la gurita a su disposición, así que invitamos a dos personas, y los esperamos, el jueves, 9, en el Teatro Unión de San Carlos. Estas novedades con esta obra que, bueno, lo que decía Cacho, 45 años en cartel, debe ser impresionante, te quedás con las ganas de ir, ¿no? Con la tentación de eso, bueno, podés ir a comprar la entrada y además las entradas que tenemos para regalar en Canal 11. Nosotros así nos despedimos con el señor Julio Rabasa del móvil del día de hoy, será hasta mañana, que pasen bien. Muy bien, Marcela, muchas gracias a ti, a Julio, un abrazo grande para Cacho Bertiz, un gran amigo, además un hacedor, un creador, generador de espectáculos desde el punto de vista teatral, la verdad que implacable, así que el abrazo para él, gracias a los compañeros de nuestro móvil, los despedimos hasta mañana, a ustedes les proponemos hacer la última pausa de esta mañana, ya volvemos.